Muy buenas noches, estimados amigos. Hoy hemos preparado un programa especial con otro de los ídolos de la música popular en nuestro país. Se trata de Oscar Agudelo. Qué placer tenerlo nuevamente en el show de las estrellas, Oscar. El placer es mío estar en tu programa y esta oportunidad inmensa de estar en contacto con un público tan lindo que nos sostiene en el panorama artístico y que vemos pasar tantas figuras y todavía nosotros estamos vigentes. Vamos a iniciar con una de las canciones que más le solicitan a Oscar Agudelo en sus presentaciones en vivo. Desde que te marchaste. Desde que te marchaste. No creo que haya ser humano que no escuche esta canción cuando tiene una tusa, cuando se le ha alejado un ser querido. De tal manera, desde que te marchaste, sí es uno de los pilares grandes de mi carrera. Señoras y señores, Oscar Agudelo, hoy en el show de las estrellas. Desde que te marchaste dormir casi no puedo. Hay noches que despierto con ansias de llorar. Sueño con tantas cosas que infunden tanto miedo que prefiero la muerte al dolor de esperar. En vano a aquella noche te dije que volviera que si no regresaba serías mi perdición. Ya ves que de rodillas roje que no te fuera y ya ves que no soporta tu ausencia el corazón. Te juro que en mis locos delirios te llamo parece tenerte de nuevo a mi lado. Y he sufrido ya tanto y tanto he llorado que el pecho me duele y en vano te he esperado. Hay noches que te espero con tanto y tanto empeño parece que te veo de nuevo regresar pero todo es mentira, se destruyó mi sueño mi único consuelo en las noches es llorar. Ya no tengo sosiego, siempre estoy intranquilo presiento miles cosas que suelen suceder más bien parezco un loco, como puso y sin estilo nunca pensé que tanto se amara a una mujer. Te juro que en mis locos delirios te llamo parece tenerte de nuevo a mi lado y he sufrido ya tanto y tanto he llorado que el pecho me duele y en vano te he esperado.